Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a nueva serie para el canal de P6 Sí señor, nueva serie con Atlas, el equipo del continente que va a querer subir a la primera división jugar la Libertadores, ganar la Liga, ganar la Libertadores, todo decir el peor equipo a ser el mejor al principio estamos jugando en la segunda, en la segunda de la Liga Máster que me deja el P6 como siempre dejamos P6 y Fútbol Margin en el canal puse equipos de primera y atrás, básicamente Arsenal, Godoy Group, Talleres, Aldo Sibia, Argentino, Central Córdoba y Tucumán los de primera, si subimos son los demás de primera básicamente y después tenés las demás ligas pero no podemos jugarlas, solamente podemos jugar en segunda y en primera el objetivo como siempre va a ser subir la primera lo antes posible no hay grandes jugadores la verdad, no hay grandes nada, son más o menos parecidos puede arrancarlo con lo que viene de base, el primer juego el juego es el Azita Patch, voy a dejar el link abajo en la caja de descripción los chicos de Azita hacen un buen parche así que nada, si no quieres jugar hay un montón de equipos con todo el primera, todo el segundo, B nacional, el primero proietana y hasta primera C los equipos como por ejemplo el atrás que está en primera C y puede ser algunos equipos sudamericanos, de que si quieren jugarlo voy a dejar el link para que vayan al video de los chicos y puedan descargarse sin ningún problema el parche muy gigantes, no hay grandes jugadores vamos a ir con un 4-4-2 que en el P6 nunca te deja a gamba vamos a ir con lo que tenemos, no puede ser fichaje, los fichajes recién lo vamos a poder hacer en la fecha 16, después de la mitad del torneo digamos, que se va a poder hacer tenemos los 7 partidos de liga, 2 partidos de copa en medio, negociaciones y después cerramos relajamos un juego con liga máster de segunda a primera, tienes que pagar el sueldo a fin de año y con la plata de tesora puedes traer refuerzos voy a intentar traer 3 o 4 capítulos de atrás por semana no tengo días fijos voy a intentar traer 3 o 4 capítulos por semana y quizás en el momento hagamos algún directo con algún capítulo especial en un momento que tengan ganas de jugar y tengan ganas de aprender y todo así que eso tiene como las novedades y si hay mucho más, vamos a ir al primer partido contra Arsenal y como siempre los discos son actualizados a la fecha de hoy en la plantilla de Atlas Arsenal por ejemplo son los que están poniendo Arsenal en este momento así que vamos a ver como lo ponemos y como decírculo fue en la primera y cuarta de segundo lo hice por criterio mío puse los que me parecían quizás más flojos en segunda y los que no tenían Clásico por ejemplo, Unión y Colón Unión no tenía Clásico perdón, para que Colón tenga Clásico lo puse Unión pero yo creo que Unión si era por nivel tiene que ir a segunda y el de Tucumán a la primera por ejemplo así que más o menos por eso lo fuimos acomodando a ver si puedo poner el estadio que me gusta a mí si esto quiere un estadio por estadio pero bueno, tengo los estadios todos los de Argentina no sé por qué no me toma la opción de ponerlo directamente pero bueno, voy a dibujarlo así y lo ven de paso todos los que hay con un montón de estadios la verdad y ya me pasé el de Atlas acá, el de Atlas ponemos de local contra Arsenal nos ponemos la primera y ellos la primera y yo creo que no hay ningún problema las casacas están bien actualizadas capaz que alguna casaca está mal actualizada pero la mayoría de las casacas están actualizadas al día de hoy Arsenal también con un 4-4-2 vamos a ver cómo surge esto Arsenal obviamente es candidato acá atrás lo dan por muertos cancha de noche está bastante bien hecha la cancha de atrás estadio Red Cardo Puga un mítico estadio de la serie ¿por qué elegí a Atlas? porque el de Atlas me motiva para jugar pensé ser el tipo de más ligas de jugar no sé cuarta, tercera ir subiendo a poco y como no sé simularlas digamos ir subiendo de una por una pero no, pero subí con la liga máster limitar refuerzos, así y todo y atrás, bueno, el equipo de la serie de Fox la segunda del PIB me acuerdo que miraba antes de la atrapación así que nada creo que la mayoría que miren la serie esta serie se va a acordar de la atrapación y bueno, acá va a ser lo mismo posiblemente la mayoría de la temporada cuesta un poco ascender vamos a tener para un refuerzo porque como siempre vamos a un nivel difícil así que hay mucha diferencia creo que entre los equipos de primera y los equipos de de trasera bueno no, estoy cuarta como en este caso atrás la C de la cuarta división del fútbol argentino viene primera división P nacional B metros proletana que bueno, falta no fue Saúl B metros proletana y después la C así que nada vamos a ver qué onda la baja el delantero Federico Sera que no no fue falta el refri como estaba bombiendo este partido tiro para Jesús Solaire que la tira Pabardi que baja el pecho bien Brandón muy bien Brandón juega para Pérez toque para Kampra hay campana yo creo que este me gusta correr a mí en el Pensei la verdad pero creo que acá cuando hay que tocar y jugar porque y vamos a correr no pasar por arriba tampoco tengo buenas rápidos pero no lo dije al principio después de partidos voy a hacer un pequeño resumen de lo que tengo pero bueno y creo que este es el segundo partido que me juego en el parche el parche se dio ayer viernes fue ayer viernes fue izado el del video tirando en la madruda del viernes así que fue ayer pero es el parche novito novito no puede ni jugar ni probar ni nada bien buen pase para Brandón al lateral largarle a Brandón bien buen pase Pérez Pérez que no la saca el defensor a Canepa bien Campana Pulirán oh Marioli Miraco bien la defensa aunque se está funcionando bastante bien hay que decirlo quizás que nos falta bastante arriba tenemos dos o tres pases pero mucho no bien Jusen tiene un esfuerzo físico importante de los jugadores pero en ofensiva la agarro y la pierdo si me quieren hacer un gol no le empato más ya les digo si no más va a pagar un 55 años ex Bélez por ejemplo el Marcin Ortiz creo que no está racional mal eso la verdad hay algunos errores para mejorar pero bueno está bastante en el parche la verdad no puedo dejar no sé en cuántos parches de PES actuales o SWIFT ahí no va la defensa gol de ellos no sé en cuántos parches podés jugar con Atres la verdad gol del 20 dije la primera que nos llegan posiblemente sea gol y bueno acá como siempre si perdemos o ganamos no me importa acá siempre subimos a los que nos siguen en este tiempo de Fútbol Manager de los mundiales de P6 de Leeds la serie con Leeds en P6 pero si acá ganamos o perdemos no importa acá siempre subimos todo no vendemos un si perdemos o perdemos y se muestra si ganamos se muestra que se ganan creo que nunca tuve creo que nunca tuve siendo tan grande pero acá hay mucha diferencia encima no son los tipos top de primera son picados así que nada me gusta el fondo de la cancha bastante real recuerdo que en la serie cuando miraba la serie atrás se mostraba una casita acá del otro costado todavía nos pateamos y acá sería con el fondo pero en la casita el tipo está el preside uy la requiero sacarla la tira el corner para ellos así que nada está bueno la platea que es un poquito más alto pero está muy bien está muy bien hecha la verdad me voy a dejar acá una réplica muy buena la cancha está bien hecha como dije antes uy gol de ellos 2-0 no más dale eh eso acá de uno afuera y gol puede ser mucho como dije AZ hizo un muy buen parche este año la verdad que estás esperando que salga parche para jugar una serie así con un equipo del ascenso pensé en el doke yo soy Avellaneda y el doke es como un equipo no el barrio pero sí que como que represento a Avellaneda opa primer tiro atrás no medio arco no arco Córdoba nefasto como el piaste bueno llegué al fin llegamos llegamos chamarra después en los comentarios digame si le molesta que hable mucho prefieren que relate no dejo el relato de el relator porque la verdad que está medio desintonizado desintonizado y relata cualquier cosa quiero decir yo y me estoy una musiquita de fondo del relator que hice volvés la verdad vamos a recuperar ya bien Córdoba vale Córdoba no nada al aire a priori a priori con la pelota a jugar larga agrado bien bradito creo que estuvimos bastante en la pelota pero ellos no, no te hallas bien ellos de las dos que llegaron me lastivaron creo que en los rebotes no se detuvimos por el lado izquierdo me está gustando bastante el tándem de Pérez y Berandón pero no puedo competir Julián Navas Jonathan Bottinelli su funicia que estaba acá pensé que tenía unión todavía con central papa nico castro el marciano rotisque en papa pederico se la joya bien un pase del 10 tiene que ser bueno acá Uy Pérez es recontra lento encima si los extremos son lentos ahí complicada el lateral el lateral el lateral el lateral acá marco ay corren corren no un corren y saben que siempre están como como rotos que se puede hacer la diferencia montiel no es el de ríderes montiel el otro centro opa un centro arco buen rivero que la saca Miraco que la va a bajar contra campana que no no se la Miraco Miraco ay mi nombre pasa que mete el lateral no 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 me van a echar me van a echar me quedo con 10 y si me quedo con 10 no lo empato más amigos y me echan a 1 con 10 2-0 bajo primer partido con enterarse con 13 de centro o el trasero que mal que la vamos a pasar muchachos serie que mal que la vamos a pasar ya estoy sintiendo las goleadas que se vienen su arsenal espero que de los peores seguimos de los mejores de la categoría y ya estamos presentos de local 3-0 en el primer partido la liga es larga lo bueno es que vamos a tener un tiempo quizás que si podemos tener algo decente en la mitad de temporada podemos no salir último lo bueno es que no descendes acá series último para que algún fichaje lindo podemos tener vamos a ver que onda vamos Pérez si señor Pérez va único va único va único bien Nico señor acá Brandon va Pérez nos vamos a hablar riguidísimo no puedo hacer dos pases creo que ni en los mundiales de P6 me sentí tan mal soy un malísimo en los mundiales van ni con en la Argentina que más o menos me paseaban siempre con Fran si no fue tan mal pero que tampoco me tan mal o allá campo era bien Churgen o acá no el lateral izquierdo era creo que siguen los cambios en el momento tenemos tres cambios acá no hay cinco nada de eso adelante contra la hinchada bien Churgen sentar campana acá tanepa buen pase bien Pérez allá sale corre no 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 vuelve vuelve pase 1 el pase que mandí malísimo donde él pasa adentro copita como vendría muy bien como lateral gamarra bien voy a Córdoba bien Córdoba Churgen que me está gustando no Churgen que haces amigo y al centro bien ya jugué arriba bien jugué arriba va a ese lado bien corre el acordo hijo de puta corre de sacar la mierda yo me alcanzo de Córdoba el 9 me está cansando vamos a ver a quien tengo el 1 tengo un alanzazo Sosa y ya no vamos con alanzosa yo confío que alanzosa encima tengo muchos jugadores tengo 18 jugadores se me lesiona uno y no hay cambio allá para la próxima fecha ¿cuánto con 17? mal está bien bien campana cargada bien turcen campana uy campana mira como le pegó la puta madre ni el arco le saben pegar no sé cuándo con 10 todo esto ni me di cuenta me ha tocado así no hay mucho pasar la verdad no queda otra Gustavo Canepa calicera vamos Canepa bien bien recuperada manita allá Pérez Canepa con las 10 Tosa pero recién sella ayursen bien Jürgen bien 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 no te morfensi al centro bien corner 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 o cuando en eh Tosa es alto no es un zurdo papá es Ingenial Rodríguez vamos jugando la cancha tras que a Ingenial Rodríguez para el que no sabe en Partido de Buenos Aires ah Provincia de Buenos Aires o Partido casi en Partido de Buenos Aires y Provincia del Mio Viraco uy se va para el cuarto y va el cuarto y va el cuarto y en Gamarra no no fue falta eso no fue falta me están churriendo pero una locura por aire se nota mucho la diferencia entre los equipos no se me da cuenta que hay muchísima calidad en el Arsenal y aquí nada tras nada Brandón Pérez Tanipa bien Sosita uh Sosita me gusta eh entró bien Sosita bien Sosita creo que Sosita se van a la triluría vamos a parlo en Córdoba Botrín está igual hay muchas faces iguales quizás que las del ascenso no están iguales en el parche pero que son de primera la verdad que son muy parecidas bien Pérez en Copa o Pérez Pérez pégaleee no amigo le pega esto horrible pero para hacer gol toque hacer 50 toque y ahí quizás que entra bien o no re bien en el parche ahora el 10 me gustó bastante Jürgen me gustó bastante también no tengo ninguno por la costado ponemelo a no ponemelo a no abro su arco no es el volante pero bueno es lo que hay no tengo ni para jugar con el extremo plente nefasto esto con los suplentes los dos aparentemente van por el medio pardo ahí toca bien pardo pero obviamente que no sirve para nada pero la posición creo que está claramente para cargala como acá que sea también los delanteros son dos muertos boludo son dos nefastos el marciano que no está más acá mira en el campo capaz que después yo con el editor lo vaya cambiando no sé si me va a cambiar en la partida creo que ya no pero quizás para una próxima partida que juguemos que seguramente se vengan más partidas o con este parche o con usar el nuevo de Infinity no sé cuándo sale la verdad no hablé con ninguno de los chicos pero bueno o con el de Iberia capaz se venga algún a una liga lo van a hacer también bien opa igual como siempre todo ir avisando o por twitter me pueden seguir ya estamos por instagram o en la descripción en otros links para seguirme todo y eso fiquen suscribirse likes comentarios son siempre bienvenidos te ayudan un montón a crecer y a seguir haciendo contenido tan el papo no la marra la candia la candia envían allá luego que Sosa el próximo partido Sosa lo juega por Cordoba bien vamos Sosa rompe el arco rompe el arco bueno aunque sea el tiro fue el arco aunque sea el arquero tuvo que correr para hacer algo no había que correr tuvo que moverse para hacer algo antes ni siquiera así en su tiempo la verdad que no hicieron nada hasta para nosotros en su tiempo la verdad que nada todo nuestro y acá el peor ve un tiro ver que pasa la buena no se cruzó ninguno buena la buena a ver tengo por candia cambio en el arsenal que vuelta no con mucho menos eh no se creen que iba a ser así todos los partidos yo creo que si jugamos con juegos en el segundo tiempo más o menos digas encima hay que acabar es que el arsenal simplemente pasa con el el pie acelerador pero creo que yo no me vio mal ojo no me vio mal o siempre estamos con destacado con destacado que es la el nivel no la el nivel más difícil para jugar albertengo para tengo juega para papita no tiene el centro sacará encamarra un revuelta le quedaron todo el rote amigo todo el rote le quedaron no está la casita que yo antes era como la presidencia digamos bueno bueno cuando vean la serie igual yo creo que los equipos capaz que no el ardenal es un equipo que la cancha si entra en cancha de primera no es una super cancha yo creo que los equipos más humildes se va a complicar no se va a ser fácil ganar acá igual pensé que iba a ser un poquitito más fácil la verdad pero claramente es imposible igual obviamente va a ser una serie no es que vamos a cortar la serie es que al principio voy a tener el arco un gol si señor primer gol con atrás gol del 17 gol del número 10 perdón Federico Zeyla hace el 3 3 y el 10 quede una pumba imposible para el arquero que no recuerdo quién es el arquero 3 a 1 dejó el resultado creo que un gol mínimo merecíamos mínimo termina el partido con una pasadora agridulce debutamos con Adlas perdimos con tercena el 3 a 1 pero bueno me quedo con buenas sensaciones que se pudo hacer algo más que tampoco voy encontrando el equipo acá los juegos en P6 van mejorando tampoco los jóvenes mejoran pero bueno fue el debut con Adlas vamos a ver cómo salieron los demás partidos el ranking esto no importa tampoco me importa mucho la salida pues va a ser el tema del coso como siempre vamos a abordar esto por si las monjas tengo el auto guardado pero nunca me confío el auto guardado la verdad no como recién lo que voy a mostrarle era el tema de el de ajustes acá ajustes como siempre destacado dificultad difícil esto lo tengo como siempre y los partidos salieron 2-0 de cruz de talleres al 2-0 argentinos 1 al 2-0 tucumán 3 central córdoba de rosario 0 y arsenal 3 atrás 1 la semana que viene viajamos a tucumán toco un partido no van aquí en el partido que viene lo complicado como con el puntero vamos a ver cómo va la tabla la tabla lo dejamos de fondo y les digo que si quieren suscribirse pueden hacerlo no podremos absolutamente nada un like un comentario y lo que sea viene muy bien en los próximos días seguramente salga el segundo capítulo de la serie y mucho más si quieren pase por el canal tenemos un montón de series de p6 más que nada de mundiales tenemos también fútbol manager porque les interesa sumamente de fútbol manager y muchas más gente gracias por todo y hasta la próxima el nubeo